Esa experiencia fue la primera vez que me subí en el escenario y fue un poco conmigo de la fuerza porque yo no potencié a la banda de mi mamá entonces solo era su hijo y iba acompañándome y en esta ocasión el baterista estaba totalmente indispuesto porque me había tomado mucho y por borracho me eligieron a conocer el baterista esa noche y yo tenía 11 años yo sabía todas las canciones porque me vienen los ensayos y mi mamá vino y me dijo ¿No quieres subirte? y yo ya no lo pensé dos veces sin subir esa fue la primera vez que me subí en el escenario con gente ¿no? y fue de casualidad también ¿No fue permanente? No, tampoco fue ese día para salvar la situación de verdad tampoco fue una idea tan estructurada simplemente me encontré con Steve que hasta ahora es mi mejor amigo y ya tocaba guitarra porque sus padres también tocaban guitarra entonces juntamos y empezamos a tocar y era como un juego y de repente yo empecé a cantar desde la batería y ya... bueno pues para esto nunca tuve una batería las baterías eran armadas por lo que encontrábamos por ahí y luego de esto y luego de esto había una guitarra en la casa que tenía cuatro clavijas ¿no? había foto 12 y la guitarra estaba pues un poco mal estrecha porque alguien se había sentado en ella y no apagó y esa fue la guitarra que agarré para afinar hacer una afinación al aire sin saberlo como funcionó un poco por intuición y tocaba con un sobrello ¿sí? y empecé a componer empecé a componer las estructuras de armonías sin saber como se llamaban las notas y así fui avanzando hasta que por ahí alguien me dijo como se llamaban algunas notas mi madre me acuerdo que me enseñó tres notas que eran la mayor mi mayor y re mayor y después ya en el camino me encontré con otra jajaja la música es... es una magia como... como lleva mucha electricidad empieza a... a alimentarse la... la amistad porque hay una comprensión distinta que con otras personas así que le da hasta una antena musical ya empiezas a saber que es lo que la otra persona quiere es lo que se llama la música como... como cuando... cuando te enamoras y tienes una relación cercana con... con tu pareja y... tu pareja sabe que le vas a llamar ¿no? o... ¿me entiendes? o sea... o sea... si te voy a llamar ¿me entiendes? ya... si... pero musical entonces... hay una... una conexión de energía que... que te hace sentir como normal y eso es lo que a mí me pasa con el chino y con cada uno de la banda con la tang con el pulpo con Maluki ahora que Maluki es... es nuevo tiene... dos años o menos casi dos años dos años y medio como así pero ya sentimos que hemos tocado con él ya desde hace tiempo porque... hay esa... esa antena es difícil encontrar esa antena pero creo que... que todos hemos tenido suerte de habernos cruzado la misma ruta es un poco difícil plasmar la música honesta en un disco porque... puedes percibirla más en... en el escenario yo creo que... que hay muchas... muchas bandas que tienen... muy buenas propuestas y... que no están al cien por ciento cuando lo graban y casi se enfría ¿no? en el ensayo te pones a tocar y todo está caliente ¿no? entonces ¿cómo no grabamos eso? es difícil... pero bueno... yo soy un artista entonces... al momento de... compartir lo que... lo que acabo o lo que seamos para mí siempre es... tener un... o sea... al bajarme del escenario me bajo con... con un sentimiento tan grande de gratitud que... ni siquiera pienso en que tengo que... tocar o no tocar simplemente ya... que me tocamos y nos vacilamos y ya está ahora... yo elijo las canciones no precisamente el público y yo elijo las canciones con el cariño para compartirlo con el público que es muy distinto yo no toco no depende de lo que el público pide yo no comparto con ellos lo que... yo siento de mi corazón igual lo hacemos con todos cuando tocan todos tocan de su corazón y estoy seguro que si no toquemos los hits igual la gente se va a divertir porque vamos a ser honestos claro que... que es este... es un ingrediente para subir el volumen lo entiendes de los corazones en... en algún momento que de repente ya lo veo es que están todos muy contentos y encima le subes un poco más ya están en el 10 del volumen ¿me entiendes? y le subes al 11 con una de esas canciones entonces... y eso te llena más porque es un... es un compartir así como nosotros botamos energía al tocar la energía del aplauso es lo que nosotros nos llevamos a casa